¿Qué es la convocatoria de la marca Pineda Cobalín? Salió una convocatoria para la marca Pineda Cobalín. Era su 20 aniversario y estaban convocando a diseñadores de todo México. Pues yo logré ser una de las finalistas para este concurso. El diseño se trataba de hacer algo innovador, incluyendo el diseño mexicano y obviamente los diseños de Pineda Cobalín. Fue un vestido inspirado en las mariposas, bueno en alas de mariposas. Y el vestido está conformado, o sea la falda son como muchos pétalos conglomerados, son alrededor de 60 pétalos por 3. Uno tiene que ir más allá de su zona de confort, porque si no lo hace no va a ganar experiencia y no va a saber hasta dónde puede llegar como diseñador.